Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, miércoles 1 de marzo, tiempo de la información con Meganoticias, Veracruz. Tras el ingreso de la plataforma Uber en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, taxistas se manifestaron para que no permitan su funcionamiento. La ciudad de Veracruz ya cuenta con el primer templo satánico, ubicado en la unidad habitacional El Coyol. El presupuesto para el Plan de Obras 2023 contempla la rehabilitación integral del Centro Histórico de la Ciudad. Beatriz Gutiérrez Muyer visitó el puerto de Veracruz para supervisar los avances del Programa Nacional de Fomento a la Lectura. En lo que va del ciclo escolar se han registrado tres casos de estudiantes que han ingerido sustancias tóxicas en planteles del municipio de Veracruz. Está usted bien informado para empezar el día. Veracruz.